hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si este vídeo lo están viendo de día de noche de tarde solamente quiero que tengan el mejor de los días bueno en esta ocasión tengo el honor de ustedes saben igual lo nuevo es muy muy bonito la moda y todo yo de hecho pues siempre ando de cacería y viendo qué hay de nuevo cuáles son los nuevos casting y todo pero en esta ocasión nunca se sabe dónde vas a encontrar un tesoro a lo que voy desde que esta colección bueno estos carros no es una colección solamente esto de estos autos los encontré en en una casa de empeño un amigo me dijo quieres pasear la casa de empeño y vi unos unos carritos que estaban vendiendo y como sé que a ti te gustan y que tú los colecciones quieres ir a verlos y cuando llego veo veo que son bastantes autos solamente me traje los que a mí más me gustaron y lo mejor de todo es de que pude negociar con con la persona y me lo dio muy 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 baratos entonces pues yo quedé encantado pero cuando lo estoy revisando me doy cuenta que es solamente como cuatro o cinco son son de una colección de tres o juntos este no son súper tres o juntos porque ustedes saben que los super tres o juntos son tienen pintura espectra flame pero me imagino que cuando empezaron a antes de que salían los super tres o juntos solamente se llaman tres o juntos porque esos tienen llantas de goma y bueno sin más ni menos vamos a darles al vídeo ok esto es eso es este casting está muy bonito es el el between y me gusta mucho por vean el diseño que tiene de la de la tarjeta no es como que lo puedes romper como el cartón está todo plastificado y aquí viene el número de los de los de la colección y pues está muy bonito chequen las flamas que tienen desde aquí su doble motor por eso se llama el between porque tiene dos motores y chequen aquí en el frente cómo está no se alcanza a ver enfoca cámara ahí está ahora sí se ve como unos ojitos al principio a la trompa y está encrobado el frente con con llantas de goma chequen este gánster muy bonito por cierto pues yo no lo había visto nunca y pues se une a las filas de la colección vamos a dejarlo por aquí y otro casting que me gusta mucho este el daily delivery este es uno de gato y está muy bonito con sus manchitas de vaca la parte de atrás el escape y sus calaveritas o sus luces traseras como nos llaman en méxico y pues aquí no está nada detallado pero me gusta mucho y está muy pesado este casting ok vamos al siguiente casting y esto es una truquita muy muy chévere como dirían en venezuela trae sus sus vidrios espejo efecto espejo y estas son llantas de plástico no son de goma pero me gusta que y que dicen goodyear y go y pues el rinde atrás más alto quiero suponer que como tienen los números y la todos los patrocinadores de este lado de aquí quiero imaginar que es tipo nascar race truck series y esta es de él del año 95 chéquense este dato perturbador está muy bonito la verdad está un poco sucio el blister pero todas están en excelente condición chéquense esta es una también de las que la estaba detalle estaba viendo detalle y chequen el detalle que tiene de él de los tampos en la parte de arriba y el cofre y lo que me gusta es de que el cofre si ven esta pequeña división es de que se abre entonces quiere decir que que muchos de los de los casting anteriores eran mejores que los que tenemos en la actualidad que no le echan tanta ya tanta creatividad solamente como por la demanda y todo eso y ahorita les voy a explicar por qué por con otros casting que que he visto entonces se me hace un casting muy bonito y muy bien producido les abre el cofre está muy bien detallado la verdad este a pesar de que no tiene como tampos ni ni de frente ni de atrás pero tiene mucha mucha calidad la verdad que que se extrañan estos estos detalles vamos a dejarlo por aquí y vamos con esta chéquense el detalle que tiene el ring de atrás más alto de enfrente más pequeño tiene el número 8 y es un ver y tiene una medallita no sé qué si quiere decir primera edición o no sé qué quiere decir y este es el 2002 esta es la única que está media maltratada pero se pasa 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 y chequense este este mini cooper ya no es antes de llamar mini cooper ahora se llaman mini morris y eso es lo que les digo esta en la parte de aquí se le jala el botoncito y se abre el sacas el el bar y sacas el la carrocería está muy 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 bonito la verdad con su en la parte de de arriba tiene tipo ajedrez es un detalle muy bonito pues tengo varios varios mini cooper o mini morris como le llaman muy 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 bonito aquí tengo otro y este este es lo que lo que me refería si ven aquí como dice mini cooper y es uno de 12 carros y el cofrecito de 3 y eso es lo que voy porque el en la tarjeta es de un básico pero las llantas son de goma es la estaba viendo y son son 12 yo tengo solamente 4 o 5 tengo muy bonito por cierto tiene una t de treasure hunt y en fuego y aquí con el con el número 2 muy bonito me gustó mucho la verdad el detalle este este es un común carro de carrera que es un roster es es un 6 de 12 y también tiene el cofrecito chequense chequense el detalle y obvio pues no tenían la la flamita como antes pero si se hace si se lo voy a acercar a la cámara a ver si pueden ver que dice treasure hunt 2002 y son llantas de goma y aquí otra vez el la t y las estrellitas ok vamos con este casting que es uno de mis favoritos también como ahora le llaman la chancla es un es un diora es el es un de la primera edición del diora así salió así era con sus con sus tablas de surf son red line y son llantas de goma también base de metal todos bueno no solamente algunos son base de metal está muy muy bonito la verdad chéquense en detalle ok y este chip y turco este chaparrito nunca lo había visto ni sabía de su existencia es un es un go car pero me gustó porque está muy pequeñito chéquense voy a a comparación de digamos de este pues si se ve muy obvio la la diferencia este es un go car que me gustó y después ya me puse a buscar pues si hay varios modelos pero a veces este uno desconoce todo esto hasta es un es un mar de de casting de hot wheels y me gustó mucho y más porque pues ya tiene sus añitos son casi 20 años y pues está en un estado excelente no está dañado el blister ni la tarjeta nada y eso es lo que me gusta este casting es como el otro que les decía se abre también la el cofre o el capó y esta es una anguila panel chequen el detalle de de las llantas la verdad que que son detalles que que te quedas boquiabierto de jalarse la peluca de que dices yo tengo solamente dos o tres años coleccionando y pues nunca me imaginé que que hubiera unos casting tan tan bien elaborados la verdad yo me atrevo a decir que a veces hasta mejores que los que hay en la actualidad ok y vamonos con el último treasure hunt que que pude encontrar y es una troquita una una 40 Ford de carreras como pueden ver aquí también vuelve a tener la T y el logo de Hot Wheels es tiene bitono es verde turquesa con blanco y esos rines están muy matones la verdad chequen el frente pues es bonito lo lo nuevo pero también digo pues aquí un coleccionista también tiene que tener su su parte nostálgica de de vintage estos me encantaron y más por lo lo de la historia que está como ven aquí dice online exclusive o sea que solamente los vendían en en línea no sé si por correo o los encargabas en línea en el internet o no sé la verdad pero está muy bonito este casting en especial por eso un 672 charger y con su pintura no sé si decir la espectra flame o como tipo espejo porque la espectra flame es como más no sé cómo como como samac pero esta no se ve como tipo samac se mira más como como un tipo o solamente que hayan pulido muy bien el samac pero mucho 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 hasta dejarlo tipo espejo y miren chequen como como brilla aquí con sus igual red line también llantas red line y chequen este frentecito muy bonito por cierto y vamos con este con este casting que es heavy chevy chequen el motor super alterado no tiene cofre esta línea de los autos de carrera que va desde aquí hacia atrás y luces traseras y chequen el detalle este que bonito detalle se puede ver por ambos lados y me gustó me gustó me encantó y con el penúltimo vamos es un nitty gritty kitty todos curiosamente todos tienen el 2 este parece tipo barracuda igual tampoco tiene cofre este y chequen esto la tarjeta están muy padres y todos tienen seriados es por decir este es el de 10 mil este es el 9 mil 890 eso es una están seriados todos y eso me gusta también y lo más importante y lo más lo más sobresaliente de que digo ya estaban a buen precio querían 3 dólares por cada carro y le dije oye si me llevo más en cuanto me los dejas te dijo ok sabes que vamos a hacer esto dame 2 dólares por cada uno y más impuestos y yo dije encantado donde firmo vámonos damelos papá y así es como se armó y están casi no me gustan las las como los carros de nascar pero este en especial si me gusta porque tengo ya dos casting del mismo modelo nada más que son otros colores entonces pues si si este me gustó y dije vengase y se viene conmigo y un día la voy a liberar porque 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 me gusta me gusta mucho los colores que tiene eh muy bonito metal todos la base metal todo todo es metal es una es el el corredor me imagino si entonces bueno amigos esto es todo por el día de hoy por favor compartan denle like para que este canal vaya creciendo creciendo me siga motivando yo más y echarle más ganas a lo que a la pasión que todos compartimos los 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 coleccionistas amigos que que nos encanta esto y para seguir compartiendo muchas cosas más no olviden darle like y compartir por favor gracias hasta la próxima